Ex titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, rindió versión por el caso Valda. Yalc dijo desconocer de alguna operación de secuestro. 15 ex funcionarios del gobierno fueron convocados para rendir su versión en la Fiscalía por el caso Gabela, que se abrió 8 años después de su muerte. Recuperaron su libertad dos policías sentenciados por supuestamente intentar asesinar al expresidente Correa. Ambos tienen prohibido salir del país. La empresa china Railway incumple la construcción de 200 unidades educativas conocidas como el siglo XXI. La empresa asiática recibió multas de 29 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.